Si me llamas, estaré. Si me buscas, seguiré. Si me callas, gritaré. Tacho, soy Tiago. ¿Lo copias? Tacho, soy yo, Tiago. Por favor, contestadme. ¿Y? Se va a volar. Tranquila. ¿Y? ¿Tiene algo? Vamos. Sí, ¿y si mientras buscamos, contamos algo? Una de mal. Chicos, yo diría que investiguemos, que busquemos una clínica, un sanatorio, no sé, algo tiene que haber acá. Relajemos un poco. Creo que la música me hizo bien, a mí y al bebé. ¿Cantamos otra? Me fui siguiendo una ilusión. Me fui dejando, mi último adiós, me fui. Y creyendo en otro amor, me fui perdiendo mi corazón. Donde hay esperanza, esta es mi casa, donde hay amor, esta es mi casa, donde hay amor, esta es mi casa, donde estás vos, esta es mi casa, y al fin hoy yo vuelvo a casa. Yo vuelvo, vuelvo a casa. Vuelvo a casa. ¡Ay! Tacho, ¿tacho sos vos? Tacho, contéstame, por favor, sos vos. Hola. Tacho, ¿tacho? Sí. Tachito, ¿dónde estás? Acá. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Hablas? ¿Vos qué sos? ¿Qué pasa? Alguien tiene tu handy. Contéstame, ¿quién sos? ¿Dónde estás? ¿En qué andabas, Mariela? ¿En qué andabas, Mariela? Cuántos sueños has tenido Y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante para ti Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Vos otra vez? Sí, estoy aquí otra vez ¿Quién sos? No, ¿vos quién sos? No, ¿vos quién sos? Yo soy un amigo del dueño del handy ¿Vos? ¿Sos un salvaje? ¿Un qué? Un salvaje ¿Estás fuera de la urbe? ¿De la qué? ¿Qué estás adentro? ¿Qué sos un soldado? Perdón, soy mujer ¿Qué soldado? Bueno, no sé No te escucho bien la voz Este handy no funciona muy bien ¿Qué sos salvaje? No, no, no Nada que ver ¿Cómo te llamás? Me parece que sabés muy bien Cómo me llamo Y estás buscando la manera De hacerme pisar el palito ¿O me equivoco? No, yo no quiero hacerte nada ¿Cómo te llamás? Tiago ¿Y vos? Yo Me llamo Marianela Pero bueno, todos me dicen mal No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente No bueno, nunca ni yo Me llamoRA No quiero decir nada